Un video viral en TikTok ha expuesto un lamentable episodio de discriminación racial en Disneylandia, California, protagonizado por Lexi Morgan Powell, una mujer de 22 años. En el clip compartido se muestra cómo Powell hace comentarios racistas hacia una mujer mexicana que habla en español en el parque de diversiones. En la grabación, la víctima, quien esperaba a su acompañante en un baño del parque, es abordada por Powell, quien le reclama por su elección de hablar en español. La situación se torna aún más tensa cuando la mujer, sin provocación aparente, expresa abiertamente su odio hacia los mexicanos y hace comentarios ofensivos. Esto es América y tú no hables español en América, un país angloparlante. Soy americana y soy blanca y toda mi gente es de aquí. No me importa, odio a los mexicanos y es verdad, declara Powell en el video. La afectada defiende su derecho a hablar el idioma que prefiere en cualquier lugar. Además, el video culmina con Powell mostrando un gesto obsceno y lanzando groserías mientras se retira del baño público. Esta actitud generó una serie de comentarios en las redes sociales. Algunos como, mucha gente todavía es racista aquí en Estados Unidos. Algunos creen que su país es único en el mundo y que todo el mundo debería alabarlos. ¿Es ilegal estudiar geografía en USA o los gringos se saltan esa materia? Creo que ya ninguna de sus cuentas existen. O las quitó o puso privadas. No sé, no sale ninguna.